empezamos a la altura de media ceja hacemos una división hasta llegar a la coronilla de la coronilla nos traemos otra división más o menos como si fuera una media luna y esta división la hacemos más o menos a la mitad de la nuca antes de trenzar preparamos el cabello con agua y gel e iniciamos a trenzar de esta esquina separamos una sección delgada la separamos en tres partes iguales y empezamos a trenzar por debajo y en el segundo eslabón empezamos a agregar cabello estaremos agregando secciones delgadas de un solo lado esta trenza nos debe de quedar cerca de esta división que hicimos y continuamos trenzando igual cuando lleguemos atrás de la oreja vamos a dejar la trenza hasta aquí más adelante continuaremos trenzando lo que nos falta vamos a trenzar normal tres o cuatro eslabones más y la sujetamos con una pinza con esta misma pinza podemos sostener el cabello que habíamos separado ahora soltamos este cabello para seguir con el peinado de este otro lado de esta división nos traemos otra hasta atrás de la oreja y con este cabello hacemos una coleta le aplicamos agua y gel para pulir bien toda esta área cuando la tengamos lista la sujetamos con una liga ahora separamos este cabello en tres partes iguales y en esta sección y esta otra hacemos una trenza regular así que vamos a empezar a hacer la trenza con esta sección vamos a trenzar normal todo lo largo del cabello al final la sujetamos con una liga trenzamos igual esta otra sección ahora estas dos trenzas las llevamos hacia arriba y la sostenemos con una pinza con esta liga vamos a sujetar las dos trenzas junto al cabello así quitamos la pinza y formamos el corazón y aquí volvemos a sujetar con otra liga ahora lo acomodamos a nuestro gusto volvemos a hacer lo mismo nos llevamos las trenzas hacia atrás para hacer el segundo corazón aquí quitamos las ligas de las trencitas y acomodamos el corazón a mí me hubiera gustado hacer tres corazones en esta parte pero el cabello de mi niña está muy corto y no me alcanzó pero si el cabello de sus niñas está más largo ustedes lo pueden hacer y les va a quedar más bonito seguimos con este cabello ahora también de esta esquina hacemos otra división hasta la trenza que hicimos para separar este cabello y con este cabello vamos a hacer coletitas más o menos vamos a hacer las divisiones de dos dedos de distancia para que nos salgan seis coletitas en esta área este peinado ya lo había hecho anteriormente pero me gustó tanto y sé que a muchas de ustedes también les gustó por eso quise recrearlo nuevamente y hacer dos nuevas versiones más haciendo algunos pequeños cambios para que ustedes escojan la que más les guste ahora separamos todas las coletas para seguir con este cabello aplicamos agua y gel para pulir bien toda esta área y vamos a hacer una coleta de lado cuando la tengamos lista sujetamos con una bandita ahora vamos a continuar con esta trenza que dejamos al principio destrenzamos los eslabones que trenzamos normal y antes de seguir agregando el cabello que faltó agregamos la sección de los corazones que hicimos y seguimos trenzando como lo veníamos haciendo agregando cabello de un solo lado aquí yo ya termine de agregar el cabello que separe pero voy a trenzar normal un poco más y sujetamos junto a la coleta con otra liga seguimos con las coletas tomamos tres coletas y pulimos bien el cabello ahora el topsy tell lo pasamos por en medio de este corazón para ayudarnos a pasar el cabello de las coletas y con estas otras tres vamos a hacer lo mismo y las pasamos por el otro corazón unimos todo el cabello de las coletas y lo sujetamos a esta coleta con otra liga yo para decorar le puse estos anillitos y en la coleta voy a usar este anillo más grande lo pueden dejar así sencillo o si quieren resaltar aún más los colores pueden usar diamantina y para poner la diamantina le aplicamos el gel en todo el corazón y después ponemos la diamantina pero recuerden que este paso es opcional también pueden aplicar la diamantina con una brochita o como a ustedes se les haga más fácil pues así nos quedó esta primera opción ideal para este día de san valentín ahora vamos con la segunda versión que fue la que más me gustó a mí para cualquier época del año para la siguiente versión separamos el cabello de esta coleta por la mitad en esta sección medimos con nuestros dos dedos y colocamos una liga volvemos a medir con nuestros dos dedos y colocamos la siguiente liga de otro color y así colocamos las demás ligas en casi todo lo largo del cabello yo estaré usando ligas de color rojo y blanco pero ustedes pueden usar los colores que más les gusten así como lo hicimos en este cabello lo vamos a hacer en esta otra parte pero ahora aquí va a ir primero la liga roja y después la blanca y así continuamos intercalando los colores de las ligas hasta terminar yo me adelanté y ya hice esta otra ahora seguimos con las coletas y las vamos a pasar por el cabello de en medio de las ligas y nos vamos a ayudar con el topsy tail yo esta primera no la voy a usar hasta la segunda metemos el topsy tail por en medio de las dos secciones ahora pasamos la coleta por el aro del topsy y jalamos en las siguientes secciones hacemos lo mismo y así pasamos el cabello de todas las coletitas ahora estas secciones las vamos a agregar a la trenza que habíamos trenzado al principio y continuamos trenzando igual como lo veníamos haciendo agregando cabello de un solo lado aquí yo ya terminé de agregar todo el cabello pero voy a trenzar normal un poco más ahora la unimos a la coleta y sujetamos con otra liga y también vamos a unir todo el cabello de las coletitas y por último le ponemos el accesorio yo estaré usando este mismo anillo pero también podemos usar un moñito pues así nos quedó esta nueva versión para usarla en un fin de semana o en alguna fiesta infantil pero ustedes comentenme aquí abajo cual versión fue la que más les gustó bueno pues esto es todo por hoy nos vemos el próximo viernes con un nuevo video yo soy Mari me despido deseándoles como siempre que tengan un excelente día